hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estoy al aire libre porque me apeteció la verdad y quiero enseñarles no sólo un cubo un cubazo que me acaba de llegar de parte de mis amigos de kiji no son mis amigos pero gané el mejor sorteo bueno no es el mejor sorteo pero gané un gran sorteo aquí adentro viene más ni más ya ni se hablar nada más ni nada menos que el tornado p3 vamos a abrirlo estoy muy contento la verdad voy a abrirlo por aquí espero no romper nada porque aquí está la caja de aquí ya hay que enfoque ahí está ya el contenido el que viene siendo el contenido del paquete me apeteció grabarlo al aire libre para que hubiera la mejor luz iluminación posible natural nunca he hecho esto así que bueno a menos en un vídeo destinado para ganar no sé por qué se enfoca mucho no me importa ahí está ahí está y le hubiera quitado esta bolsa desde que llegó pensé que estaría en la caja del tornado y no quise quitarle esto de esta compañía que no vamos a decir su nombre pero todos saben cuál es la pues ahí dice allí hay varias veces que se ha visto vamos a abrirlo perfecto tenemos a la cajita es más o menos grande vamos a ver qué hay por dentro vamos a abrirlo por aquí espero que estén tan emocionados estoy seguro que va a ser mi main eso estoy súper seguro porque tengo un balk el 3 elite m que ya ya la verdad ya dio lo que tenía que dar a vivir en eso tornado b3 tornado b3 vean nomás está pasando un avión vean más al aire libre no puede ser eso un carro también más al aire libre no puede ser eso se cae toda la bolsa voy a recoger esto porque no vamos a dejar sucio el parque donde estoy hoy hermanos está aquí aquí está ojo qué bonito qué bonito vean cuál cuál es la versión que tengo estándar flagship pioner la versión pioner la full gané la funda hermanos gané la full vamos a ver nunca he tenido uno de este estilo bueno pues a ver yo no compro cubos de velocidad realmente es así me lo regalan yo los pruebo y agradecido no pero usarlo comprarlos difíciles no me pidan hay las que no sé el el gan 12 digo el gan 13 maglev no así no funciona no puede abrirlo tío este no sé qué hacer no sé estoy muy nervioso este tuve la oportunidad de probar el versión 2 eso sí me gustó me gustó la configuración que no tenía la persona con la presto me gustó está como muy durito vaya no no estaba allí no puedo niño me está costando y luego la cámara dice ayúdense enfocar a mí me da igual miren tíos ustedes saben que este canal tampoco es primer mundo ok así que ojo no puedo de verdad que no estoy pudiendo no lo quiero romper hay aquí aquí que yo sí cuido las cajas a mí me gusta guardar mis cosas en caja entonces ya ya vamos a quitarlo poco a poco ahora sí que se vea bien poco a poco hoy vean no más vean no más vean no más esta belleza x-man design enfoca otra vez x-man design vamos a abrirlo esto literal es como si yo hiciera un review de celulares pero pues no ahí va ahí va ahora sí después de cuatro minutos de nada de contenido ahora sí que se vea hola la chulada han visto ese vídeo es buenísimo hola la chulada vean nomás hoy qué bonita caja vean está precioso tiene imanes tiene imanes la caja vean aquí hay uno que está el otro a la la chulada vamos a abrir acá esto vamos a ver qué trae de contenido adentro porque la verdad no tengo ni idea vean tenemos esta tarjeta la llave yo sabía que no necesitaba llave pero tenemos que una llave quizás para abrir las tapas una funda quiero creer que es para limpiarlo una no me acuerdo ni cómo se llama aún no sé una como para los lentes no que yo uso lentes entonces a miren a es para configurar el el imán ok está perfecto increíble vean aquí aquí están como las densidades de los imanes los niveles a ver si alcanza enfocar acá permíteme ahí está ok son cinco niveles supongo que el 5 es como que lo más duro yo lo pondré en el 3 supongo y aquí ven vemos las demás configuraciones vean aquí los colores rosas y tal la verdad no entiendo nada no entiendo nada la verdad pero culé no de hecho lo va a tomar en cuenta de hecho lo va a leer bastante pero ahorita no ahorita me da igual ojo oh my god yo no tenía una bolsa o una bolsa chulada papá qué buena esta versión y está buena de la bolsa está chida no es no es no es acá como como de ese cómplica lo de tela tal cual sino como que de cuero está chula o que te lo hiciste papá te lo hiciste el kigi best ever brand of the world no sé ni si lo dije bien pero la mejor marca del mundo vámonos está padrísimo o sea aquí hoy esta caja me la quedo me la guardo y es hermosa es hermosa y ahora sí vamos a lo que nos competen esos seis minutos vean nomás está chula vamos a dejar aquí en la que está o papá o my god a my god gira gira increíble voy a hacerle review o sea lo voy a hacer ya todo bien ya le explicaré la configuración ahorita no es un box y brother aquí me importa eso a qué importa que se va a my god gira super bien está si le falta como lubricante lubricante tal vez pero vamos papá que chulada de verdad que si no rompo pv con este ojo my god está chulísimo se siente increíble ya revisaremos en la review y core y todo pero wow 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 no es no es broma es hermoso es increíble es suavecísimo aquí vemos lo de los imanes de hecho está en el nivel 2 si no me equivoco o 1 2 creo no no tío no te sentaste aquí y que cuba su vez a ver vamos a verlo acá un poco más a detalle los colores los colores son hermosos y que cubo tío tal vez no fue la gran idea grabarlo al aire libre pero me importa un dedo me importa un dedo hermanos de like está increíble este club oh my god oh my god hermano increíble de verdad no no es broma vamos a ver el corte de esquinas aquí sin problema tío aquí un poquito ya más forzado así un poquito y complicado de esa parte como que ya al medio le cuesta pero vaya tengo una configuración mala supongo vamos a abrir aquí un poco de la tapa para ver un poco eso de los colores y que se supone que esto lo puedes cambiar con la mano o sea que no necesitas una herramienta lo del centro ya vimos que los imanes si se necesita pero los centros no y no puedo abrirlo soy tonto soy tonto pero también soy feliz eso que lo sepan no de verdad que estoy muy contento es que es como todo no va a ver no es y lo están viendo pero a ésta sí es que se quita como toda la etapa lo amarillo le trato guau aquí tenemos esto y esto era como la así que es de ver como una lata de refresco no que le des y luego ya elegirá hola y luego tiene clic tiene clic a ver enfocatía enfocatía ahí está vean hoy mis dedos son unas patatas lo sé pero wow no entiendo nada qué tonto ya la regué ya regué porque ahora que me acuerdo para un sentido haces una configuración y para otro sentido haces otra es decir hacia la derecha muevo el de hasta atrás vea o muevo ambos por así decirlo y hacia la izquierda hacia el sentido antihorario sería así solamente la parte de abajo vean hoy se me fue la de esta vean si no sé si se alcanza ver a ver lo acerco lo más que pueda otra vez se me fue la de la lata a ver si se enfoca enfoca por favor vean ya vean como que sólo esa parte ya la regué ya no sé qué configuración tenía a ver vamos a ver vamos a hacer una prueba si yo abro otra etapa por ejemplo el azul vemos que está en el 3 como el circulito este entonces serían tres así supongo una 2 una 2 hoy de verdad que no están viendo nada de lo siento muchísimo pero estoy muy contento ganas de estornudar perdón 3 ahí estarían el 3 según esto y luego el otro no sé dónde te lo diga pero en teoría si hago esto y es y hago esto así a ver demonios creo que sí creo que ya estaría como estaba creo creo todo esto son suposiciones que espero me entiendo hoy a la naturaleza es muy bonita aquí hay muchos pajaritos y me están viendo grabar un vídeo lo cual es gracioso a giro hermoso de verdad no es exageración que era muy bien vamos a hacer sol y con eso me despido vamos a hacer tres sol y con eso me despido no ¡Suscríbete! 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 Pero estuvo bien No alcanzaba muy bien Ver bien los colores Pero Me encanta Sí siento que le falta Tantito lubricante No voy a decir que no Pero Igual y es porque Es una sensación nueva Porque como es el Maclet No sé si eso influya Pero me encantó Me gustó mucho Estéticamente es muy bonito Y nada que agregar La verdad Espero que les haya gustado este video Compartan Y denle like Obviamente Suscríbanse Y nos vemos en La review En otro video Donde nos Puedamos ver ¡Adiós!